Una vez fuimos las mayores estrellas del planeta. Todos hablan sobre ellos. Los chicos de moda. Son Milly Vanillie. Bailarines que no saben cantar. Son los iconos del momento. Una vez fuimos las mayores estrellas del planeta. ¿Y sabéis por qué? Porque os dimos lo que queríais. Están pensando, ¿quién coño es Milly Vanillie? Yo no busco bailarines. Pero tampoco busco cantantes. Lo que estoy buscando son estrellas. ¿Cuándo vamos a grabar nuestra versión de la canción? Podemos probar cantando. Pero ahora sois la imagen del grupo. Fab, salimos en la tele y en la radio a la vez. Todo el mundo está entusiasmado con Milly Vanillie. Milly Vanillie. Milly Vanillie. El número uno en Estados Unidos. En realidad, mola. Es nuestra canción. Es todo falso. Ya sabes los rumores. La música era espléndida. Así como los videoclips y los espectáculos. La gente estaba contenta. ¿Cuál es el problema? Somos hermanos. Para siempre. Me da igual que cantaran ellos o no. Me encantaba Milly Vanillie.